Para que empezando nos maten Yo no ¿Hacemos reten? ¿Ya te dices que uno es un clan? ¿Un equipo es un clan? Bien malo, ¿eh? Pero somos un clan Somos los espantapanochas A gusto, ya estoy visitando No, güey Una sí me está diciendo, güey, porque lo probó Pero, güey, no No, es que viene Se me acercaron y me dijeron Eh, profe Son un grupito Todos son bien pendejos y burros A todos los probé Y ya Me dijeron No, profe, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué compra tu carro? ¿Unas llantas? ¿Qué sabe qué? Nada, las acabo de comprar Que cada quien me llena el tanque una vez Y que le compramos ropa Y un celular O le damos dinero en efectivo Si no lo prefiere ¿Qué sabe qué? ¿Qué me está dando? Y a veces, ah, yo no cupo dinero Digo Y a veces, ah, bueno, entonces una morra Le ponemos una amiga O aquí a esa Se llama Carla Le prestamos a Carla Está bien flaquita, güey Nada más tiene la energía Así como que paradita Pero Les hubieras dicho No, mijo, no te alcanzo Ese hueso ni que hace qué Ese hueso ni pa'l perro O te digo que No ¿Dónde vamos a caer perros? ¿Ese verde? O vamos a hacer retén Para caer a caer Milta No 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 ¿Quién quiere caer? Ya ahí No vamos a llegar Ni de pedo Si no hay nada Está más cerca Milta ¿Dónde hay mis lentes? Otra vez ¡Hamilton! ¡Hamilton! ¿Eh? ¡Hamilton Bench! ¿Sos qué? ¿No? ¿No lo escuchas o no? Son Electro Benchros No, Lalo, no le conviene Cuéntaselo, ¿quién saltecas? ¡O les pido dinero! ¡Llegamos! ¡Mami, si que te quemen al rato! ¡Ya sé! Mamá que sí, yo lo abrí desde bien arriba Buscando mis lentes no los encuentro Güey, va un chingo de gente amiguita, hay que desviarlos, ¿no? ¿Algo? ¿A dónde? Mucho tiene uno arriba Lalo tiene uno arriba Mucho tiene uno abajo ¿Dónde vergas puse mis lentes? No sé, güey Si tú no sabes, yo menos Güey, me voy a enojar con ustedes, ¿por qué me los esconden? Bien saben que no veo Güey, Fernando, ¿a dónde vas, güey? Ni en el juego, güey No sé, estoy buscando mis lentes, verga ¿A dónde ven ustedes? Ah, yo diría que agarremos un carro y nos vayamos a la zona militar Yo también Pues creo que ya vi uno Creo que ya vi uno Váyanse hacia la carretera, Lalo, ya Ahí hay un carro Uy, se cerró bien lejos Se cerró bien lejos Uy, neto Ahorita pasamos por ti, Fernando Vete lo más a la carretera que puedes, güey Ok Ya, ya vi un carro Hay otro más adelante, si quieres Ahí los dejo, güey Y ustedes se van y yo voy por Fernando Fernando ¿Qué pedo? A ver, voy por Lalo Uy, me cague Uy, me cague Uy, me cague Ahí está un error de abajo Ya lo vi A ver, güey, voy por ti No voy, me iba a tardar Y sus amigos le agarraron un arma Ya, espérame para llevarte Yo ya tengo coche, yo ya tengo coche Yo ya tengo coche, se pueden ir si quieren Voy a lootear aquí nomás esta casa a ver si me encuentro algo Voy a lootear aquí nomás esta casa Oh Vámonos ya, vámonos Vámonos Llévate el carro, llévate el carro Que más claro, güey Ya llegamos a tiempo, güey, la zona militar Sí Sí Pero Mosh, que está en este lado, no? Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, con la montera Ahorita los veo, yo tengo coche Ok No apurense nada más porque No voy a hacer que la gente se vaya a ser ustedes Abajo Ok Tengo que mirar la Kini, mirar en el 4 Kini, mirar en el 4 Digo mira por 4, mira por... oh oh zona roja aquí donde estoy estas tan peligrosas aquí dónde usted donde ¿Dónde? 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 Deja de tragar, verga A ver si no me... A ver si no me truenen una bomba, ¿eh? Oh, cabrón... No, no tú... Ven... Ven ti, güey... Te bajo aquí para que luces aquí, ¿lá? Se me trabo el juego, ¿qué pedo? Oye, apareció en otro lado Güey, no te estés transportando Ya tengo un otro lado de trampa Ese fue sin querer Oye, sí llegó... Oh, me tocó ese el rojo, bonito Ahí voy, ya Sí, sí, güey L Memoranza No, güey, nadie cayó de luz No, no, no... Los Saludos Que le gusta comer verga, comer verga Aquí hay una averil wey, sin balas obviamente ¿Ya vienes Fernando? Yo estoy aquí con ustedes, bueno estoy arriba de la montaña Cabrón, ¿quién hizo como puerjo? El puerco, el puerco ¡Puerco, puerco, 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 puerco! Wey que triste, acá arriba no hay nada Que triste Pensé que ese edificio tenía segundo piso ¿Y no? No, no Pues no Pero aquí ya me encontré una... Una Scar Mira por cuatro, puñadura y... Yo no encuentro... Chaleco Yo no encuentro uno por tres Tres tienes el culo Tres tienes el culo Los hangares, ¿verdad? Los hangares, ¿verdad? No, wey Voy a ver qué hay No hay ni madre, es que pego madre Por bueno si no es con esto Vete mejor hacia los puertitos wey de afuera Confío en los hangares Donde no ahora A ver qué hay Es muy lejos A ver si el tanto estoy Ves ya por ahí Güey, no salgo Por quien ni nada ¿Ve está desde el R? ¿Ve está desde el R? Ahí en donde te marcé, güey, me marcé Te agarraron el chaleco ¿Ya checaron la antena? ¿La que está por aquí por afuera? Ahí güey, no lo he mirado El color El color está rojo El naranja, güey Uy, un car ¿Alguien quiere enviar el tanto rojo? Si encuentran la mamada esa del car, el chintón de balas, me lo dan por favor Me lo guardan Mira, aquí hay cargador que he tenido, güey Para reflejar francotirados Pero... El cargador aún creó ¿Credo? Una mira por cuatro ¿Y qué más? ¿Qué más? Uy, ya encontré un chaleco nivel 3 Tengo una mira por cuatro, güey ¿No me quiere? Ah, se muere Vale, voy hacia contigo Ocupo... No traigo ni una bala del 7, güey A ver, ahorita te doy Es el de la zona ya, eh Es el de la zona ya, eh Aquí hay cargador Es que hay balas del 5, güey ¿No me ocupas del 5? No me ocupo No Uy, no la llevo Uy, ya llegó la zona, eh, culo Ya, ya se ve Me llegó primero Me llegó primero Lalo, voy a aportar el surtín putiza, eh Ajá ¿Quién no ocupas? Que va a correr ¿Dónde? ¿En la antena? Sí Maldito, voy por una Este... Ya, pasa... Llego tan mucho No Lalo, ¿tú eres vehículo? No ¿Dónde lo dejaste? Salta a la carretera, güey No, carretera o vehículo Eh, ya la mochila por 3 está en la escalera? Ah, ya la vi Ya paso por ahí No, no... No... R$$$$$$$$$... Ruin lejos Ruin lejos Ruin lejos ¿Alguno trae un refresco, un analgésico, tembordano? A mi no me sobran, yo solo traigo uno extraño ¿Qué garras de quién? A ver, yo me voy a parar para... Pues habrá gente Ah no, ya me esperas wey, no traigo gasolina Vete, vete, yo me quedo con el gusto Uy hay un carro Pero es que hay gente ¿Ya nos vamos Moncho o te estás curando? Me estoy curando también Ok, me estoy curando eh Si está todo cerrado Lalo Si desbaras el 7 me dice Si mon, ahorita me la tomo Lleno de bendita Yo acá traigo gasolina Yo también traigo gasolina Yo también traigo gasolina Vámonos Hay más gasolina por ahí Yo traigo, Lalo y yo traemos Moncho ¿No traes casco? Si Uno ¿Ustedes son los del carro que escuchan? Si Simón Aguas, aguas, aguas ¿Alguno le quiere un cargador extendido? ¿Un cargador extendido? Yo tengo uno que me sobra Yo igual Yo ocupo una agarradera Vámonos Lalo Vámonos Lalo Allá nos vamos, vamos todos juntos Es que ya estamos fuera de la zona Es que ya estamos fuera de la zona ¿La caja está donde? Ahí Vamos a voltear aquí Aguas, hay gente de eso ¿Dónde? ¿Dónde? No sé No sé Escucho un tiro bien pasa de verga Si se meten a mi casa los voy a matar Ya les dije No cabrón, pues yo me voy a meter para cubrirme Oye ese pinche tiro con Es la... ¿La bengala? Me lo sonó a rojo Uh, es la bengala Vamos por... Por el jeep ese que sale ¿O qué les tiran? Si no, un jeep blindado Según yo les tiran un... Un airdrop, wey, muy perro O... O un jeep blindado, wey Se escucha un coro Se escucha un coro Ya están, wey Ya los ven Ahí está en el cielo, wey En 40 y en... Y en 10 están las bengalas, wey Brillando en el cielo Ahí se ven dos puntos rojos Mira Ahí tiró Ah, ya Yo no veo ni ver No veo ni ver Allá, wey Tiró un airdrop Se le ha tirado ¿Qué pedo? ¿Vamos o no? Allá, wey Cambio bales del 7 El otro... También es ¿Quieren ir? ¿Quieren ir? O así Como vean Yo diría que... Son cajas, wey No, no creo que valga la pena Ah, ya inventaron otra bengala, wey ¡Ja! ¡Ja! Ahí se tiene una mira corta Este no es mi... ¿Quién quiere o quién tiene? ¿Quién quiere o quién tiene? ¿Quién quiere o quién tiene? ¿Quién tiene, wey? ¿Qué? Yo tengo una... ¿Sí? Holográfica Yo tengo una de punto rojo ¿Lo quieres ya? ¿Quieres una de punto rojo? Aquí te la voy a tirar, wey Aquí fuera Este... Yo digo que ya nos vayamos todos en un solo carro, ¿no? Nos vayamos más al centro Pues traemos puro buggy Aquí hay un carro en la carretera, wey Lo voy a agarrar Ay, pero el Dacia ni... Ni te cubre nada No, wey Aparte somos hijos Por eso, que uno se vaya con el Tachini Y dos conmigo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón O sea, me salió como que la hubieras arrancado Y luego como que se había pegado ¿Para dónde? ¿Para dónde? Te sigo Por aquí a la derecha hay una torre Una antena No hay que bajarnos al... Al punto pantano, eh? Está bien culero el pantano No 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 Ahí en la antena de la colina Bien Ahí sí está un carro Ah, bueno, sea lo mejor hay gente Vamos a llegar a levantar putazos, ¿no? Si Y si hay espacio O sea, no hay tres Parece que no hay gente Si ¿Quién está arriba? Oh, palas ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Palas del 7 no hay que me den Si, había ahí tiradas pero ya las agarraste, wey Agua C Es puto Hay un kit, ah pero este es mio Nomás traigo 15 balas para mi recostirador Ah deja te doy Yo traigo 90 wey Pero te doy Yo nomas traigo 50 del 5 wey Traigo 180 del 5 Y es mi metrayeta Ahí te van Lalo Alguien y al hilo Alguien sobran del 5 Amigüe Los echenme Aha Mancho Moncho Muy bien No A ver, un tal de las del 5, también me hace falta. Gracias, gracias. Oye, a la verga me llenaron de balas. Oye, me llenaron de balas. Yo no puedo agarrar más. Agarran esas, agarran esas. No, de balas del 5, del 7 yo traigo las mismas. Yo la tiré, pero yo la que, la agarré por accidente. Esta casita no me gusta tanto, pero bueno. Hay unas casas aquí abajo. Pero son de un piso, güey. No, si son de dos. No, según si son de un piso. No sé si estas o estas son de dos. A ver, déjame asomo, güey, voy a ir solo. Aquí abajo hay un campamento, güey. No se quieren meter al campamento. Ah, sí, este de aquí abajo es un de dos. Vámonos, vénganse. Te dije. Te dije. ¿Te van a traer los carros o sí? Los estos, güey. Déjenme ver si está todo cerrado. Está todo cerrado, eh, parece. Vamos, putos. No, pero los dos. No, pero los dos. No, pero los dos. Aquí hay, aquí hay. No, olvídalo, esto es mío. No, olvídalo, esto es mío. Bueno. Dale con nivel dos aquí. Uy, balas. Uy, balas. Uy, balas. Este... Almohadilla aquí. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Mi... Este no tiene nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Pues no hay nada ahí adentro. No hay nada ahí adentro, no hay nada ahí. Te metías. ¿Dónde está la almohadilla? La almohadilla. Ahí arriba, güey. Mi mamada esta no tiene ni un accesorio. Ni un accesorio. Ah, a mí también me queda, pero te lo voy a ganar. Ah, a mí también me queda, pero te lo voy a ganar. Cargador ampliado aquí. Empuñadura esa es para mí. ¿Qué pedo? ¿Ya hay que...? ¿Ya están todos aquí en esta casa? A ver, güey, nos atoramos. Ya. Estamos adentro de la zona. Estamos adentro de la zona. Ahí viene carro, ahí viene carro. Se quedan dos y dos, ¿no? Se cerca un carro, se cerca un carro. Se cerca un carro. ¿Por dónde? Se bajaron en alcanzos de 320. Amarillas. No hubieran alcanzado, no hubieran alcanzado. ¿Los viste? Sí. Tienen silenciador, güey. Tienen silenciador, güey. Tienen silenciador. Uy, pendejo. ¿Quién está rompiendo vidrios del pendejo? Está rompiendo vidrios del pendejo. Yo creo que habré uno, güey, para poder resumir mi alma. ¿Quién mira atrás? ¿Quién mira atrás? Por cuatro. ¿Quién lo viste? ¿Dónde? Dime, güey. No lo veo. ¿Dónde, güey? No sé, güey. Por ahí es que el güey está recordando. Yo no veo ni madre. Y al otro lado, hay cabrones, ¿por qué no avisan que se van a la otra casa, cabrones de mierda? ¿A quién le dices? Ahí viene un carro, ahí viene un carro, ahí viene un carro Sí, viene por acá Ahí viene un carro Simón, por el campo abierto Si, 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 si Yo no los veo Ya se fueron, güey Llegó otro por la izquierda, eh Vente por acá, Lalo Voy Había llegado otro Ah, cabrones, ¿a dónde se va ahora Fernando? Pues no sé, güey, es que en una casa todos, no, ni Ni podemos tirar, ¿qué? Ajá, ni deja tirar Bueno, pues hay que dividirnos Yo también me voy a ir por largo Yo me voy para allá, güey Tengo más oportunidad de tirar Se ve más hacia el lado Agua, sé, no voy a hacer que se hayan parado allá por 215 Y nos tiren desde el cerro, desde ahí sí nos ven No, güey, se fueron para acá ¿Se fueron? Se fueron Al pantano Se cerró, allá arriba la torre donde estábamos Y se volvió a cerrar ayer la torre Se cerró ayer la torre ¿Qué pedo? ¿Nos subimos? Sí, hay que esperarnos, hay que esperarnos Pues sí Droga Más falta que el drop haya caído aquí Están al pendiente de 35 y 50, güey, no voy a decir que tengamos antes Ya vi el coche Sí, uno en 110 ¿110? No, ya no lo veo Uy Ándale Agua, sé, están como por 330 No, no, no fue el pantano La caja, güey, está enfrente de nosotros en 35 Verga La caja en 35 Yo no sé algún día Lalo, creo que... Sí, está aquí en el campo abierto, eh Sí, está en las cabas amarillas Está en las cabas amarillas ¿En cuáles, güey? Uno por la izquierda Uno por la izquierda ¿Cuál es el caso? No, pues El duro El duro Listo Yo no veo el vato que dices, nano No veo el vato que dices, nano Lleva uno, lleva uno, lleva uno Por el grupo Aquí cerca de nosotros se ve la paja ¿En la paja? ¿En qué número, güey? Digo en la paja 65 Aguas, Lalo, aguas desde el drop ¿Cuál paja? No veo yo Aquí abajito, güey, en 65 Ahí gira 60 Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Dele, perro Dele, perro ¿Cayó? No, por dios, tiro Se va a ocupar mover, se va a ocupar mover, si no ahí se muere Está la chiquita, ¿no? Sí, ya lo vi Lo tiré, lo tiré ¿Queda más gente de con L? Sí Estaban a la derecha Estaban a la derecha Yo maté al que agarró el drop Ahí arriba Sí El de la paja ya se murió Se murió otro subiendo la colina, güey Lo mató la zona Y los del pantano Los del pantano ya se fueron desde hace rato, güey Hay que irnos ya, güey Hay que irnos ya, güey Por la izquierda Sí Hay que irnos pegados a la zona, güey Por aquí Eso ya descargó El campo bien abierto, güey El campo bien abierto, güey ¿Dónde, dónde? Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Cuarenta, ya no los vi, ya no los vi Tengo cruzando, creo cruzando No tiras ya, no hay nada aquí Tires, no hay nada aquí Nada aquí Un árbol Chingue su madre Me voy a meter a los arbustos Yo también aquí estoy Todos están atacando, güey Sí, güey Ahí viene la zona Yo ya estoy dentro de este arbusto, güey Chingue su madre Verga, yo no Verga, yo no Arbusto 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 Quiero 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 ¿Vos están hasta allá? ¿Vos están hasta allá? Ajá, debemos hacer que meternos No, debemos hacer que meternos No, 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 no No, 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 no Espérate Espérate, espérate Ahí viene, viene Ahí viene, aquí a la derecha hay uno Sí, ya lo vi, ahí está, atrás de la piedra Cayó Aguase, hay más, hay más Están aquí a la derecha De la derecha Está en 295 Ah, no, está aquí, güey En 10 En el arbusto de 10, güey Justo enfrente de mí No sé, no lo veo No lo veo No, no, no Yo les digo Cuando salga a la derecha, Lalo Por 40, por N Ya lo vi, ya lo vi A tu derecha Está allá, al fondo En 10 está, el vato, allá Está por 10, está por 10 Pues vamos por él Ahí está Ahí está Bueno, mucho A ver A ver GG GG Y aquí no te dan monedas Aquí no te dan monedas No, obviamente no, güey Pero pinches monedas no sirven de nada Oye, güey, ese día Si te hubieras, si te hubieras quedado Si te hubieras quedado, la neta Si lo hubieras seguido Pero cuando se fueron Me dio sueño, güey No, le hace Yo también le daba pedillo Y ya si me quedaba No sé Igual y Podía ponerme pedo Y chocar o algo Y qué bueno que me fui Pues sí, pero pues ya al final Estamos pisteando tequila Bueno, a mí no me Me pegas tanto Está bien rica A ver, güey Ya sé Los botes me pegan más que el tequila, güey ¿Tiene otra persona? ¿Tiene otra persona? Simón Simón El gel El doble gel Hay una Hay una Oye, güey ¿Y si nos metemos? El segundo Con 64 Mira, el team 6 Está Hay espacio A ver, ¿en qué página, güey? La primera La primera, el ángel La 64 Bueno, por ahí Era el 2 El 2 o 3 ¿El de De Double Chin? ¿A dónde te fuiste, lado? ¿A dónde te fuiste, lado? Estás en el 3 Con Moncho Sí, ese Sí, ese Ya se metió otro Metió un pendejo, güey Dejo, güey Pues hay que ver Cuál se Se salen todos No, ya está llenísimo, güey Ya no vamos a poder ¿Pero nos salimos? No, pues Sí, ahí salgan Sí, ahí salgan Hay otro De 55 Marjustice Ah, no, pero es No, pero De 8 El equipo Eh, a ver 6 Estarán El primero Es el que estábamos 6, 6, 1, 10 O sea Hay uno de 77 En Miramar En Miramar Ajá En la página número 2 De De S&I MMS ¿Qué pedo? ¿Entramos? 77 Eh, a mí tampoco me deja ver Actualiza ya No, no No me dejan otra No me dejan Va a estar cerrada Va a estar cerrada En moda Ey, venganse Al Al que estábamos En el equipo 10 no hay nadie En el equipo 10 no hay nadie En el equipo 10 no hay nadie Bueno Bueno, se están saliendo Se están saliendo Que alguien se quede checando, ¿no? Y ya vemos Ajá A ver Ya me metí ese equipo Ay No me deja Cambiar de equipo ¿Qué pedo me dice Inicializando servidor? Uy, es que Uy, es que Ya empezaron Ya empezó Ya empezó Ay, yo no me alcancé a meter Yo ni me metí, güey Hubiéramos que el equipo Los matara aquí en Y los matamos Es cierto, es cierto ¿Se van a salir o van a jugar eso? Me voy a salir, güey No, no, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Hay uno de Erangel De 71 personas, güey Ay, pero es de 8 el equipo Pues Jugamos de equipo Bueno, es que no Bueno, es que no Hay uno de 6 Nos van a hacer Nos van a embarrar Embarrar ¿Ella? Erangel de 6 ¿Dónde? Ah, encontré uno de Miramar En la página número 3 De 5 Ah, pero no me dejó unirme Es que hay enceado Sanjo Pero a este güey no le gusta No, y menos equipos de 5 A la verga A la verga Es lo que más hay, güey A la verga Un Corvette del 80 Pedir un huevo y medio Pedir un huevo y medio Erangel No se me salió No se llama Está el de 6, perdón Está el de 6, perdón Pues ese Pues ese ¿Cuál? El segundo ¿Dónde está? Está ahí ¿Dónde está? Ah, sí, cierto ¿El de Sanjo? Pero es de 10, güey Es de 6 ¿Cómo se llama? ¿El segundo de qué? ¿En dónde? ¿En la primera página? Con blog El de Sanjo Sanjo No, no Está llenando, güey Ah, no Erangel No Es en Erangel Es CML Está aún no En la segunda página De Double Chin Está llenando, rápido, güey Ey, 5 Erangel El último Está en la primera Ah, no me dejo unirme, güey No, no me dejo unirme, tampoco Mira, Mar Mira, Mar 6 personas En la segunda No me dejo unirme Erangel 6 personas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Imagina de... Que hay 20 personas, güey No me dejo unirme, no me dejo unirme O sea, ese de 21 personas, güey El de blog Blog 1100 Simón, hay que meternos ese ¿Equipo qué? 6 5 ¿A qué equipo nos vemos? 5 ¿Dónde? Ya se movió La primera página La primera página Ya se movieron al 5 contigo, Lalo Al 10 Al 10 ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Qué pasa? 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 Ya nomás falta un equipo Ah no, dos equipos Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya todos escuchan, todos hablan Ah sí, ya, 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 ¿Qué pedo ya? ¿A qué le dices? El defecto repito Ya sé, güey Me dio hora después Moncho ya había contado un chiste Ay, pensé que me avisó Cayete a la verga Cállese a los hicos Que por su culpa estoy enfermo Ni que me hubieras la miedo al ano Tú me pegaste el bellaño Tengo 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 Gastritis Ah, el otro pendejo de ese día Cómo la cagó Ay, no mames Estaba tan a gusto, güey Pisteando ya a esas horas Ya sé, güey Platicando bien a gusto, güey Estaba cayendo la cerveza poca madre El tequila estaba bien bueno Y el bato Ay, me duele Me duele, culero Ya que te cagaste Tu cigarro Me llevas Y yo así La cagaste, morro Yo también dije No mames Tú le dijiste Simón Me acabo este cigarro Y nos vamos Y te fumaste como Tres o cuatro Perdí a otro Sí, güey Es que a la verga Yo estaba bien a gusto, güey También se pasó de verga Oye El pinche norteño Acababa de llegar Ok 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 Váganse de aquí Caballeros del Zodíaco Estamos ahí en la punta del avión Qué pedo Mira, está saliendo Los pedos al amor A ver, ¿a qué huele? A ver, ¿a qué huele? Qué pedo, güey ¿Siempre pasa por aquí En este mapa? No, pasó por arriba Hace rato Pasó por acá Mira, ¿dónde estoy marcando? No Pasó por aquí Bueno, un poquito Pasó por aquí Pasó por... Ándale, por ahí Pasó más para arriba, güey Pasó más para arriba, güey Ves, te dije Pasó por allá Pasó por allá Por ti ¿En la zona militar? ¿Quién quiere caer en la zona militar? Bueno, vamos a la zona militar Está muy cerca, ¿no? Sí, va a caer un chico de gente Ajá No Ay, va a caer gente Pues vamos a ceder Ándale, pues Pues ahí ya No, pues Aseverme, pues Aseverme, pues Nada, la verga Ah, como Ya la zona militar, ya dijiste Si nos matan Va a ser su culpa, ¿eh, perros? Tú dijiste Vienen equipo Vienen equipo No, pues va un chingo de equipo, güey Pues sí, güey Sí, güey Pero a huevo Querían caer ahí No, yo voy a caer Donde caigo siempre Para hacer reten, a la verga O hacemos reten Yo digo que Que jes Qué pedo, güey Mi tele tenía pegado un moco Guácala Así eres de puerco De puerco Eh, güey Es que jugó un sobrino ayer, güey Guácala Ahí sí, güey Yo le voy a pegar un moco a mi tele Pues sí, güey Es un cerdo Eh, güey Estaba viendo una película Y le puse pausa Y le puse Y le pegué un moco A el vano que salía A lo mejor Caigo aquí En estas casas Pero no me voy a parar aquí Me voy a ir a las mías A lo mejor Me mamos la verga Uy, qué grosero De hecho No va gente, güey A la zona militar Ah, no, sí Güey Vamos a hacer retenes Para esos Jotos Nomás ¿Muchas gente? ¿Muchas gente? ¿O no? Ah, bien poquita, güey ¿Qué es lo del consentimiento informado? Es en el que el papá Te da permiso De hacerle lo que quieras Al niño Ay, no Eso no lo metí En la historia clínica Ahorita lo voy a meter Bueno, no No lo dejas hacer No es Lo que quieras, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿Qué hay que encontrar Las bengalas, güey? ¿Pero en dónde? No lo veo Yo traigo uno No, no, no Tienes que estar Dentro de la zona Para que sirva, güey Ajá Yo ni sé Sí, sí, sí No, güey Es que vi un video Me traigo carro, güey Yo tampoco Aquí hay que llegar A mis casas Y no hay Carro ¿Qué pedo? Estoy looteando Aquí la costera, güey Uno de ustedes Tiene la tele muy alta, eh Sí ¿Qué? ¿Se escuchó un carro o qué? Sí, se escuchó un carro Y luego como que chocó Ah, pues fui yo, güey Pero no tiene volumen Mi tele O mis audífonos Tendrán mucho volumen Está sordo, yo creo Yo encuentro una moto Siempre me están limitando Méndigos fotos Oiga, pues aquí venimos a jugar En conjunto No esto esté solo Ni que fuéramos grupo musical Para hacer conjunto ¿Ah, no somos? No somos Yo siento que Tú tocarías el bajo, güey Y por qué Eso iba a decir yo, pendejo ¿Por qué? ¿Por qué Moncho me toca los bajos? No, Moncho tocaría La tuba, güey Se nota que la sopla bien Es bueno pa' soplar Es bueno pa' soplar Un grupo de experiencia No, no pa' soplar Oiga el otro, oiga el otro ¿Qué le dices? Vente mi orejo de tuba Escucha el avión por aquí, ¿no? Tú que quieres tocar ya En nuestro grupo Sí, yo ya decía Que tú tenías cara De tocar eso Se cohibe ya Cuando le dices Nomás Nomás un instrumento Ya, no digas mucho Está enojado Está enojado Lo hice enojar yo Déjalo en paz Ya cállate, tiburoncín No Ya cállate, Moncho La meta, güey Yo traigo una bengala Yo traigo una bengala Y me ha marcado el dibujito De un jeep Que te esperes a que entremos a la zona Ah, perro No te estoy diciendo No te estoy diciendo que lo voy a disparar No te estoy diciendo que lo voy a disparar No te estoy diciendo que lo voy a disparar Si, caes a la verga Ya tengo también Ah, merga Ah, perros, ¿dónde las encuentran? Vení los zorros La neta Yo creo que el lado cayó con ella Sí No, no puedes quedar con ella No sé No, güey No, te van a cascar Dime tú Dime, ven, ven, dime, ven, ven Pues yo ya traigo Un UMP Yo traigo una pinche Tommy, güey ¿No se pueden llevar dos? ¿Eh? Nomás le escucho voces, güey Sin sentido Yo también Cuando sacas tu vengala ¿No se te buguea tu mono? Es una vengala de invisibilidad, güey Se me buguea el pene Ya que pongan invisibilidad, güey Como en Halo y todo ese pedo Que tu mono, güey Tenga sobreescudos, güey Y puedas destruir un carro Cuando lo activas Yo voy a tirar otra vengala, ¿no? Yo jugaría ese juego Entonces la tiras y tenemos que cubrir la zona donde la tires Porque ahí va a tirar la caja ¿O la va a tirar lejos? No, la va a tirar ahí donde tiraste la vengala La tienes que apuntar al cielo Porque si la apuntas hacia abajo Pues vales pita, ¿eh? No te la avientan por retrasado mental Entonces, Lalo Entonces, Lalo Te esperas a que estemos en la posición estratégica Yo ya tengo Sí, la de Lalo es la perra, güey La avientan un jeep blindado A mí me aparece en el simbolado de una caja Y de un coche Ah, la tuya es chafa, ya La tuya es de juguete Creo que en el drop de Yeah Avientan dos armas, güey Me aparece en la caja 0 Y en los coches 8 No, que no, cabrón No es cierto, ya Tú eres un muy buen jugador Sí, encuentran Tienen una mira larga que no te pene Como mi pene Como mi pene Si encuentro tus nalgas, hermosa O sea, estamos hablando en serio, güey Larga de verdad Si encuentro tus nalgas por ahí tiradas ¿Qué les hago? Te vas a hacer un beso, güey Pinche culo fácil No hay ni buen puto coche Tengo como dos meses hablando No más, güey No es fácil Es regalado Güey, tengo todos los accesorios de francotirador Pero no lo encuentro Qué chingados ¿Yo te regalo uno o qué? Va Va, deje, encuentro uno y ya te digo Un SKS, por favor Los que te voy a dar van a ser Eso es en el ESA Con razón, no extrañas, güey La prepa, güey Estamos más tan lejos de aquí, güey Sí, es De acá ya te he dar Ah, no, no está dar Con razón no ha hablado el pendejo Uy, muchachos ¿Ya tienen carro o qué? Pero ya, güey, desde hace rato Lo que tengo miedo, güey Va a ser de que haya caído gente No sabe qué, güey Y ahí me estén esperando No creo que te estén esperando Güey, o sea, no sabes Cuán deseoso soy, ¿verdad? Ay, puta Guay, pa, güey A la verga Yo creo que no voy a ir a la pasada de la escuela ¿A dónde vamos a ir? No sé ¿Cuándo es la pasada de la escuela, güey? Eh... ¿Ah, este jueves? Jueves Sí Qué hueva, güey En jueves Como fiestas de rancho, güey Por eso, güey Por eso la hacen el jueves Porque ya es que Los de Vallarta Se van La vieja esta No sé cómo se llama También se va a ir a Santiago No, a... Yo los mando a la... Uy, sí, es cierto Ya, ya llegó a la zona ¿Uno? Los mando a la verga, güey Yo voy a... Yo pico los viernes, güey Para poner mi cerote No tienes que levantarme Yo también ¿Ya pasas por mí, o qué? Sí, te pasas Van a pasar por aquí Los de la zona militar Güey, se paró alguien Moncho, no me digas que vas nadando por... Va en un barco Y alguien está disparando Yo disparé Bueno, los dos ya... ¿Su carro de cuántos es? Porque yo voy en una motopitera Los míos de cuatro, güey Voy en un Dacia Pues, Moncho, que se muera la verdad Ya creo que ya fue por él Moncho, ¿qué te pasa, güey? Te pregunto ya, ¿qué haces? Tiene la carácter en un lado Y se fue por el campo Pues voy a pasar por Moncho, güey Moncho, apúrate a la verga, güey No vamos a llegar Yo estoy yendo directo a la muerte No sé para dónde ir Pues llega a las camas, vengan Vente, güey, vente Es que Pochinki va a haber mucha gente, ¿no? Tienen que estar adentro de la zona, güey Adentro de la zona Sí, vámonos hasta la siguiente zona Y ya, ya cruzando el río Las avientan Ahí voy, ahí voy, güey Voy en el Dacia No, no a pelear tan chingón Sí, la ventana aquí en Pochinki, creo Según yo, tienes que estar dentro del círculo blanco, güey Para que funcione Adentro de la ventana, no es para allá Nada, güey, me ocupo balas Ay, ya cambiaste a Lalo por robo Déjame, meto estas benditas, güey Una, no es tesis, pues ya ¡Ah! ¡A la verga! ¡Nos tiran! Estábamos para con ustedes ¡Ahí se metieron en la zona roja, cabrones! ¡Nos paren con la fuente! Había gente en las calles, etc. Se debía salir en la zona roja ¡Nos la verga! Hay gente acá arriba también Hay un chingo de gente acá, cuando se escucha ¡Qué chingotillo! ¿Cómo me has dormido? Parense en algún lugar, güey Y ya, vamos por ustedes, vamos con ustedes, güey Eso busco, pero no veo... No veo casa, güey Vayan hasta la orilla del Severni, güey Sí, sí, cierto A la pura orilla, güey Ahí por la carretera, antes de llegar al Severni No, porque va a haber gente No, eso es un almacén Yo vivo acá, güey, yo vivo acá Voy a agarrar un Dacia Uy, güey, hay gente en la delante, es mucha Vámonos allá, a donde marcamos A la orilla y allá tira la bengala Antes de que se empiece a cerrar Bueno, no sé si las quieres tirar ya también de una vez No, creo que tiene que ser... Bueno, no sé, güey Métete, métete Moncho, ya se va a morir Verga, eso... No creo que convenga aquí tirarla ¿Por qué o qué? Es una puta gasolinera Pero no hay gente, güey, es lo bueno No hay gente, güey Bueno, pues tírala, pues ¿Qué pedo? ¿Quieres que me pare para que te pures? Van a llegar por campo abierto y... Vamos a hacer las casas de allí En un viejo La tiro acá al piso, Lalo Güey, le apunte para arriba y cayó Vas, yeah Yo la apreté y estaba buscando para arriba y se estiró hasta que voltea para abajo Yo me puse en... Hay gente en Sabernia ¿Viene coche? O es a nuestra ayuda Güey, güey Nuestros güeyes Güey, choqué con una piedra invisible No mames Güey, ¿dónde ves una piedra, güey? ¿Dónde está? ¿Qué más de que explica? ¿Qué más de que checa? ¿Qué más de que choqué con esta? ¿Qué pedo con esta bengala? ¿Dónde está? La de Lalo, la que está aquí en el piso Ah, mira, ya viene la bengala Ahí viene el avión Ya viene la vión Ya vem para acá Sí Ya hace seguro la de allá No, no, no Ahí viene Sí La de Lalo siguen al piso Sí, la de Lalo ahí se va a caer No nos van a tirar nada por la de Lalo, creo ¿Qué pediste, güey? ¿Drop o qué pedo? Ajá, ¿qué pediste? Apúrense, cubran, no vaya a ser que se venga la gente Pues hubieras tirado... Bueno, ¿tiene que caer primero ese para que caiga otro o qué? No, yo creo que ya puedo ir tirando la otra, güey A ver, ya tira la otra, ya Yo no tenía una No, que tenés un carro y un... ¡Viene gente, viene gente! ¿De dónde? ¿De dónde? Los escucho, están en ese W, güey También los escucho por allá, pero no los veo Uy, ahí viene una... Escóndanse, escóndanse, yo lo estoy viendo Ya cayó, ya Los distraigo, los distraigo Me van a matar, güey, cúbreme con ellos Me van a matar a mí, güey, no me dejan de tirar Se fue un buggy para allá, eh, Jeff Ya mataron allá Un pendejo de moncho, no lo puedo matar No veo ni el... No veo ni el puto fogonazo, güey De las armas de ellos, qué pedo Están en los árboles, güey Y hay un buggy Aguas, cabrones, aguas, aguas Se van a matar, moncho, güey Estoy cubierto yo, alguien reviva, estoy entre el carro y la caja Mira, güey Inchimo, ancho, güey, te tire humo Mira, güey Ya agarraron la caja Te estoy agarrando, güey Hay un traje de... de Chewbacca y un... ¿Dónde están, Lalo? ¿Dónde están? No los veo Aguas, güey, el carro se está quemando, eh Ahí vienen, güey, por... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, buena, buena, buena Me voy a remar aún más, güey Entra en ese coche, güey Aguas, tiré granada, eh, para allá, moch Aguas, aguas Sí, güey Lo que pasa es que no agarré muchas balas de esta mierda Ahorita las agarramos, güey, hay que matar a estos babosos y ya Ahí están, ahí están atrás Falta uno, eh, falta uno Aguas, aguas, Fernando El otro está atrás de la barra, güey Uno tendrá por aquí, güey, la verdad ¿Qué está adentro? 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 Guía, ahí, ahí va a salir por ahí Ya no tiene nada de vida Creo que ya lo mató, Lalo ¿Lo mataste, Lalo? Sí, pero queda otro A ver, mientras revivo a este güey Cúbrenos Looteamos y nos vamos en putiza, güey No escucho a nadie No escucho a nadie corriendo No, pues Ay, ya no alcanzo, ya no alcanzo a lootear, güey Ocupo balas del 5, güey ¿Tienen balas del 5, estos putos? Yo también ocupo del 5, vi en la caja, güey Revisar otro, güey Vámonos ya, güey, aquí está mi jeep Si, güey, si están aquí en corto Si, güey, ¿para qué ese ruido? Ay, no, este güey tenía una mina por pato, la voy a robar No mames, güey Y así es como Gia y Moncho se nos fueron Por la caja de Gia Esa caja es del demonio, güey Yo ya sabía que eso iba a pasar, por eso les dije que no quería estar ahí Les dije la gasolinera, es una gasolinera, no vale verga aquí Ay, no, aquí tirala, güey, estamos muy lejos Pues estamos lejos Más que nadie estaba cubriéndose, güey, todos estaban valiendo pito Pues no había donde Y luego la gasolina dejaba el piso No, o sea, nadie estaba cubriendo La grosa estaba en la caja también Si, güey, ahí ya quedó la grosa Ahí quedó Yo agarré lo primero que vi al chile Oye, si nos vamos por la izquierda, güey Si, por la izquierda de verdad Aguas con estas, güey, por eso creen que hay gente aquí Porque yo necesito un chaleco, aunque sea nivel 1 Cerrado Aquí no he oído a nadie Ojo, chaval, güey Si ves balas del 45, dime, güey Ajá Si, hay aquí adentro Aquí hay balas del 7, ¿quién no ocupa del 7? No, yo no Yo ocupo del 5 Lalo, ¿tú no ocupas del 7? Aquí hay un SKS Si, ya, vámonos, vámonos, vámonos No, ya directo a la zona, ¿no? Bueno, voy a tirar las de las que agarran Son 90, ¿seguro? Yo también ya tiré las de las que agarran Yo también ya tiré las de las que agarran Ya tiré las de las que agarran Ah, pues no me estorban, güey, ya Ya ni Ni necesito Ni espacio libre En estas casas de dos pisos es donde hubiéramos tirado La pinche vengala ¿Quién trae traje de chubaca nomás, yo? Yo, yo lo traigo Uy Hoy, tiros de la izquierda En la 24 Silenciador, güey ¿Dónde está? En la casita de aquí abajo, güey Ah, no Si Si O en la otra No está a los otros, ¿no? Pero no No es a nosotros, ¿no? Si, si es a nosotros, güey Si, ya, ya pegó, ya pegó el tiro Ya lo vi, creo Simón Está acostado en el piso, güey Ya se movió, ya se le volvió Ya se le volvió Ya se le volvió Ya se le volvió Ya lo vi, si Ya me lo perdí con el árbol Güey, güey, ¿a dónde van? Vámonos hacia acá, ¿no? Yo vi un lugar seguro Me están disparando de otro lado, güey Sí De la casa amarilla, güey 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 Esos vatos quedaron afuera de la zona Aguasé, la casa amarilla están disparando, güey Aguasé, la casa amarilla están disparando, güey Los vatos que nos estaban tirándose estaban afuera de la zona No, ¿cuál? Están en la casita amarilla No, los que estaban tirados al piso, no, güey Ah, no, esos no Pero ya nos están tirando Esa pinche madre, métase Mételos, mételos Voy a agarrar una moto, güey Yo no tengo mira larga, güey La verdad, así que Hay que ser la de kamikaze, ¿o qué? Llega y te paras a un lado de la casita, la verga A ver, vamos, vamos Deja recuperar Ya, ya saqué mi arma, perra Vamos, vamos, vamos ¡Súbanse, perros! Vamos a llegar ahí en verguiza, eh Pero te paras a un lado de la casa, eh, donde no nos vean Simón, Simón Vamos a llegar ahí Me encuentran aquí Ños, mete, mete systematic Uy, salió uno por este lado Ya, todos muertos. ¡Ah, me muero! Revivan este Joto, me voy a curar. Ya me está reviviendo Lalo. A ver si no me va a volar la cabeza. Ojalá y no. ¿Hay chalecos ahí adentro? Yo necesito uno. ¡Curre, corre, corre! Hay balas, analgésicos, cascos, chalecos culerillos. Ya ahí agarró un chaleco, medio jodido, pero ya. Aquí hay refrescos, quien quiere. Ah, perro, estamos adentro. Aquí hay balas del 7. Si alguien quiere. Mira por 6, Fernando. No, no, no. No? No. Silenciador. ¿Quién quiere? ¿Para qué? Yo, yo, yo quiero. Para rifle normal. No había balas de... Traigo dos, les dejo uno. No, no, no. A ver, tíralo, pues, para ponerse... Espera un arma. ¿Saben qué? Voy a agarrar las balas... ...del 7. ¿La mira por 6 todavía la tienes, Lalo? Aquí la tienes, Lalo. A ver. Voy a agarrar todas las granadas de... Ahí voy, ahí voy. Verga, acá arriba hay gente. Uy, nos ocupamos bomber hacia ese, eh. ¿Dónde? Ajá. Estoy buscando una... Uy, aquí tenemos gente, güey. En... 130. Ya, muerto. 0-1. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. ¿Dónde, dónde, güey? En SW, Doc. En 220, en 220, en 220, 220, ¡cúbranse! Deja, mueva la moto, güey, de ahí. ¿220? También tenemos gente en... En 170. ¿Atrás no hay gente? ¿Atrás de nosotros no hay gente? No. Uy, sí, sí, sí. Acá conmigo, donde estoy yo, métanse la cabra, güey. Sí, yo... Yo veo que los tiran de atrás. Y tengo gente, Lalo, métete, cabrón. Aquí hay gente en 335, güey. Qué pedo, qué vamos a hacer? Traigo un chingo de... Uy, ya vieron los de arriba, güey. Sí, hay que aventar granadas de humo, güey. Pues no, no, espérate, güey. Creo que... Ah, no. A ver... A la verga, ¿de dónde? De atrás. Dos putos lagos, güey. No hay lugar de... 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 Vámonos, vámonos, vámonos. A correr. Hola, Ángel. Uy, no. Fuego directo, güey. El cerro. Sí, de todos lados, mira. Los de arriba, los de la izquierda. Qué güey. Te mamaste, cabrón. Eh, pero maté a uno. Esto sí, pero perdimos. Nah, esto es para perderse, güey. Llegamos a la una en que puta casa, güey. Pues todos nos iban a ver. Qué rica está esta pinche vieja. ¿Cuál? Te voy a decir... No, güey. ¿Cómo se lo dirías, güey? Qué rica estás pinche vieja. Pinche vieja. En Erangel hay 71 personas. Así les he dicho. Sí les he dicho. Erangel, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Sí, güey. No. ¿De 10 personas? ¿De 10 personas? No, es de 6. Yo veo uno de Toxic no sé qué. Hay uno de Hellbound. Hay uno de Hellbound. Ah, Simón. Ah, Simón. El de 5. De 6. De Toxic Killer. De 73. Ese güey ya habíamos jugado en una partida, ¿eh? Por 16. Ahí voy, ahí voy. Sí. Yo también ahí voy. Es que esta madre, güey. Funciona como el puto culo. No me deja... A ver. Muévanse. Muévanse. ¿Me sacó? Me sacó. La sesión ha sido eliminada. Ja. Ja. El primero. El Ángel. Es el mismo, güey. Ay, ya estoy dentro, güey. Píquenle y ya están adentro, güey. Los pone de nuevo en el mismo equipo. Ahí está, ahí. Yo no se me bubeo. El 16. Cámiense, perro. Simón. Estoy con... Cámiense al 16. Cámiense al 16. No, falta esto. Güey, esto. Ay, ya se metió Moncho. Hay que cambiarnos. Los balasearon, mi caprón. Así es. Ah, güey. Me encontré unos tenis bien perros, güey. Me los voy a comprar. Pero lo que siempre hay… Mientras voy a ya. Mientras voy a mirar. No sé, no sé. ¡Ah, perro! ¿No que no? ¿Me vas a ayudar a cenar primero? Nah, ¿qué tal crees, güey? Yo soy de los que coge y corre. Entonces no. Ay, güey, voy a ver qué talla de zapato soy, no sé. Tú sabes. Ya esta es la última que juego. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Laló! ¡Laló! ¿Quién se está tronando los dedos? Yo. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya le dijiste a Moncho que no se puede casar con tu hermana ya? ¿Y yo sí? No, tampoco ¿Por qué no? La hermana ya no está a discusión Yo trato bien a Yeha, le doy croquetas, lo saco a pasear tres veces al día Ese es un buen amo Sí Imagínate cuando soy de esposa ¿De esposa? Ajá Ya ninguno de los dos habla, güey Lalo fue meterse algo por el fundillo Aquí estoy ¡Ah, Lalo, llegaste! ¿Dónde vamos a caer, perro? ¿Dónde vamos a caer, perro? ¿Con Cuarri? Milta ¿Con Cuarri qué tiene cosas para los cinco? Milta, 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 Mil Yo tengo las 9 de 57 Sorry señor supergenio Le dejé puro tanteo si es cierto ya son 57 Se me hace que ya vi un carro Monche va a caer en el agua Siempre Hay Agenda milta eh wey para que estemos listos Ya arriba de nosotros va un wey ya lo viste Si Si rodo gracias De nada ya Hasta crees que Fernando va a pasar por ti wey Ah Fernando ve por el wey Va a caer un cabron en la nada wey Lo puedes atropellar O puedes atropellar wey Ve wey cayó en la playa wey en la playa Ah no ya cayó en las casas Aborta ay Lalo va a caer ahí wey Paso por Lalo paso por Lalo ¿Aquí hay gente? Pues que soy un puto uber o que chiqueado Nah eres un in driver No llegas a uber Bueno ¿Dónde esta la gente wey? Ahí en esas casas detrás de ti wey Ya vente para acá conmigo Aquí hay un buggy Si se fijan para arriba wey Va a caer en milta eh Míralo mucho Míralo mucho Te bajaste del almacén Yo me voy al restaurante ¿No ves al vato Lalo? Yo no lo veo ¿Dónde quieres que te baje Lalo? Oye hasta el ponte wey Oye hasta el ponte wey Que pedo cabrones se olvidaron ayer A ver bájate aquí wey No habla El que no habla Dios no lo escucha Ahí voy por ti ya Mato a uno ya Mato a uno ya Uy ya sanguinario A otro Uy no Chine ya nos estaban moviendo ¿eh? Tramposo No, si estaban corriendo por subir Uy ay 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 Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Uy, fuimos Le tiraste a Rodo Atropello a alguien creo Si, atropello a alguien Si wey, le dispararon a mi yeh Ni se están moviendo Callense, estoy escuchando a alguien correr Ah no, ya no lo oigo Otro poquito ya No, no, si escucha a alguien pero Yo creo que sus amigos son los que cayeron aquí Ella, ah bueno, no vaya a ser que nos disparen Yo ya mate a dos wey Mate a uno Ya si no te escucho Yo si lo escucho bien Que ya mate a dos A dos y tú a uno Ajá Si, si vi que te disparó yeh Y pues Mis instintos maternales wey Hicieron que vaya por ahí Aquí te dejo Hijo de puta Hijo de puta Necesito una almohadilla Yo me vine hasta la fábrica Y ya sabemos, eres pingandayo Pues nadie cae acá Pero bien que no nos dices, vamos a la fábrica Primero dejes de comer pene y después nos dices Yo necesito un novio Una almohadilla ¿El novio no? No Yo tengo el franco con silenciador y todo Perro y te vuela La verdad sí Eres bien volado, por eso no soy tu novio Dejate ¿Y vamos a cerrar este no o no? ¿Dónde se cerró? Se cerró en el otro puente Yo diría que no No, ¿verdad? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! Me puedes decir rodo No me respondió Me puedes decir rodo Mendejo Mendejo Incompensado No, ya no alcanzo de ir a la fábrica de ella Uy, quiere seguir de pinche atascado Puerco Güey, casi ni había nada Viejo lesbiano Y no llegué ahí porque ya sabía que no me iban a dejar nada de ustedes, perros Ay, 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 no me iban a dejar nada Bien, bien, ¿cómo estás? Había que voy a rescatar a nuestro compañero y ustedes así, güey Lo hubieras dejado a la verga Yo rescaté a Moncho Yo rescaté a Moncho A mí no me puedes decir nada No puedes decir nada Sí, pero pues es Moncho, güey Resolveo para que ahorita se me ríe Ya es el valioso del equipo, güey Ahí viene la zona Cargad Yo, yo, yo Lo traigo Yo quiero, yo quiero ¿Ya ves? Para eso lo rescaté Bien hecho, Moncho Ahora, encuéntrame un Una armadilla Uy, yo acabo de dar una armadilla, güey Ya, ya voy a pasar por ti Vámonos a la verga Echale con nivel 3 Si no quieres Ya, ¿qué pedo? ¿Nos vamos o te vas tú? Me voy yo ¿Quieres echarle con nivel 3? Yeah, no brincas enfrente de mi casa Toma No mames, si viene la zona Ya se va a morir ya Ya me voy, Isabel Llévame, llévame ¿Te vas a ir tú en tu bubi? Me debes una coca Sí, güey Toma, Moncho Moncho, sale la cartera No está ahí atrás No, ya lo vi Pol, ya voy Ándale, corre Nomás porque tienes el pinche cargador extendido Nadie me hubiera ido No, ya está ahí ¿No peor no te agarra o no te agarra o no te agarra? No nos hicimos daño, no nos hicimos daño Ah, no, 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 está roto, está roto Porque había una caja ahí Tanderos que mató ya ¿Qué pido? No sabe, escuché, me pegó a alguien Maté a uno, güey Y el otro está por ahí, güey, vayan, venga, 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 hay que matarnos al otro Ah, no, ustedes van a ver esa señaderita Uy, me jala, ahí a la izquierda, ya la vi Otra banda allá también ¿Aquí le tiran? Yo, güey, güey El rodo está tirando, creo No, le están tirando, güey No, no, yo tiré a alguien Voy a recoger la cajita del vato que maté No sé, pues yo estoy esperando a que entremos a la zona y que estos pendejos nos sigan Para podernos curar Voy a otra vengar a la derecha Si, no, ahí se va a cerrar Nos estallaron, nos quedamos a curarnos Pues sí, primero hay que curarnos Ya su, ¿cuántos puntos de avión? Saca el cargador Nadie pucó otro cargador Yo para refe Yo para refe Mira, se metieron a lootear la pinche casa, cabrones, ¿no? Como que se metieron a curarse o algo Algo, güey Encontré la bengala Encontré la bengala Buena Como que no Esto hay alguien que la sepa avienta, por favor No, güey, hace rato se me trabo No, estás tonto Estas tonto Güey, apunté para arriba y la soltó hasta que bajé la la mira Ya voy, compañerito ¿Me quieren avivar o qué? No, bueno como quieras, nos van a venir a matar ya sabes, están acá, ahí abajo de la ropa, que está colgada. ¿Quién tiene un cargador empleado para mí? Yo no voy, pero sé que no voy. Ahí abajo o atrás. ¿A ti o si no? Aquí va a las del 7. Acá donde estoy parado, tírala. Ah, entonces no sé dónde están los tuyos mamá. Ahí hay uno de la Cruz Roja recargado de la pared. A ver ya, creo que la aventaste, la doy para arriba y se va más lejos o se va a ir directo. Ajá, se va a ir un poco. Ah, si se va más para adelante, entonces le va a hacernos para acá, para que caiga ahí. Avíntale a la caída. A ver, te voy a escuchar un coche, un coche. Ay, yo qué culpa tengo, ma. Tengo. Pues ahí busca. Allá en el mueble de madera, en el burro. Verga, caí hasta acá. Acá hay más balas del 7, hay un montón. Descambio botiquín. Todo el pecho. ¿También ha clic? Yo te puedo darme. Todo el arma, ¿también haría? No te voy a dejar la caída. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Sí, todo el arma que va a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te marcas y ya vienen No Oye wey yo veo dos bengalas aquí donde estamos Si wey de hecho ¿Las volvió a tirar mal este idiota? No No wey hay dos bengalas Que chinga No ya no sabes hasta donde llega tu estupidez Pues estoy diciendo que se trabo Pendejo No 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 Tu estas tonto ya salio bien Somos diferentes Hola despues de tanto Y volvemos a vernos No saben las cosas que he vivido Ya los hallaste Vamos a pegar a otro cabron Mamá Que si ya los hallaste ¿A dónde tiraron tus bengalas? Acá voy pero no viene el puto avión Ya se tardó Bueno pues no se esperen el avión Ahí viene ya no Que pedo nos vamos a ir a Primorce A una de las clases de ahí Hay gente acá adelante eh Uy van persiguiendo a Fernando Fernando ven hacia acá Algo de regreso Algo de regreso Tocaron Tírales Tírales Lo atropello Ahorita lo atropello Cuidado hay gente aquí atrás Dele 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 ya derecho Unos Uy uy que se te pego Ya te pello a alguien rojo A otro No pues ya los matan o que ¿Te bajaste a matarlos? Pues si ya dos menos A ver ya te voy a bajar aquí Y yo me bajo a corretearlos Bájate bájate Se quedó un güey trabado en el carro Ya está muerto ese que le están tirando Veo otro a la izquierda Ahí subiendo el cerro En 20 va Va hacia Hacia 15 Está subiendo el cerro Muy muerto Están muertos Todos güey Si todos También el de acá Se quedó un güey Ah tienen una bengala Tírales A ver me voy a hacer más para acá A ver me voy a hacer más para acá Voy a ver si este güey No trae una almohadilla Oigan güey Tiro la bengala o no la tiro ¿Carro son ustedes? Si son ustedes Ah no ya no tiene balas esta bengala güey Si tiene balas del 7 güey acá ¿También? Acá hay igual ese 5 Acá hay igual ese 5 Le ocupo analgésicos güey No este no tenía algo que quisiera ¿Ese tiene ya? Sí güey Analgésicos Yo necesito una mira Toma una por 3 Aquí hay bebidas Energésicos Ajá aquí hay bebidas Energésicos Botiquín Almohadilla Almohadilla que está buscando Mira por 2 Cargador extendido Ahí viene la zona eh Un car A ver Vámonos pues El pedo es que no traigo un arma automática güey Ahí vi una Sky y no me dejaron agarrarla Agarramos las manos No pues ahí viene la zona Ahí viene la zona Pues ahí viene güey Vámonos a Primorce ¿no? Ya de una vez O vemos donde se cierra Hay que ver donde se cierra Hay que ver ¿no? Hay que mantenernos aquí a la orillita Otra bengala Otra bengala ¿A Primorce? Sí es a Primorce A las calles de la esquina Al menos en un carro güey Está muy lejos Simón en los boogies Y en la moto Hay que regresarte Vente Vengan ustedes dos ¿Quién se fue? No sé dónde quedó la moto No la veo Aquí la vi güey Por ahí Aguas No güey La moto si quedó por aquí Yo la vi Yo manejo ya y te dejo allá güey Sabe pero si está bien lejos la zona eh Ahí está mi por el carro Eso me hizo Rápido, rápido Pisa eh La vas a ir tirando ya Párate, párate, párate Vámonos los dos Bueno tú vete yendo, vete yendo Recoges ese foto Aquí hay una Ahí hay un tirador Ahí es tu carro Moncho, bájate la carretera Hacia acá, hacia acá Para no podernos en las casas ¿Quién lo recoge? Tú o yo Pues no hay gente aquí Y hay analgésicos y cosas Ya no tengo Lo agarro yo Lo agarro yo Huevos ya le estoy disparando ¿Dónde se pararon ahí? Hola güey ¿Quién? ¿Quién número? 195 Están bajando, ya van bajando por la izquierda Acá de este lado también vienen ¿De qué lado voy a ir? ¿De qué lado voy a ir? ¿De qué lado voy a ir? De ese Oye, de este lado quedé a donde Están tirando para el otro No los veo Están arriba, era No, es que tapa el árbol Se volvió a cerrar Madre güey Inguiazo No güey, no hay nada ahí Nos vamos a los carros Y mira, aquí está el jeep blindado Está blindado Ah, pues ya está madreado Por aquí por la derecha, ¿no? A pie güey, en el carro nos van a ver todos A pie, a pie Aguas con el cerro, eh Por la derecha, güey No sé, mejor por la izquierda, güey Porque hay casas Pues ya, hay gente ahí Todas esas casas van a estar bien Ninguna casa está en la zona Aquí hay gente arriba, hay gente arriba Uy, ya lo vi Ahí están, eh No tires hasta que lleguemos, si quieres Ahí no Uy, ya lo vió Ya me apelé No tire, cons Sí, sí, sí Por dónde estaba él, güey Ahí donde me morí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo tire Acá abajo, acá abajo Allá, en ese, en ese Está vestido de chubaca Ahí está, ahí está A ver, ya lo mataron, güey Revivame a alguien No, güey Nos están tirando desde allá, güey Desde 330, creo Si alguien Fuimos, hijo de tu puta Tiren humo, tiren humo No, güey No, güey No, 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 no Te vas con el que... Para que no le tiró humo, güey No, güey Vámonos Trita, 3,30 No, güey No, güey No, güey No, güey Gracias.